a los docentes que trabajan en la educación privada y con ellos estuvo conversando Marisol Venegas. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bueno, más o menos los reclamos de SADOP, el gremio que agrupa a los docentes privados, va por el mismo lado. Ellos consideran que debió haberse demorado el dictado de clases presencial hasta tanto estuviera la vacuna y también hasta tanto se pusieran en condiciones algunos edificios. Porque lo que dicen es que hay varias escuelas privadas que son grandes casas, adaptadas pero grandes casas al fin, que van a tener falta de ventilación y demás. Y se quejan porque dicen no hubo tiempo para organizarlo todo, porque el directivo tenía que organizar el protocolo de su establecimiento educativo, atender las trayectorias débiles, ver el protocolo sanitario. Si me permiten, creo que hubo nueve, diez largos meses donde esto se podría haber previsto, se tendría que haber empezado a trabajar, si el problema era ver qué aulas tenían la capacidad, para qué cantidad de chicos ya hoy lo tendrían que tener divisado, pasó mucho tiempo. Definido o decidido. La situación es compleja para todos. Padres que estamos desorientados porque aún hay información que no recibimos, otros que la han recibido y todavía no pueden acomodar su vida laboral y cotidiana a la información que han recibido. Muchos docentes no se pueden acomodar todavía con su vida privada y con la tarea que tienen que realizar. Bueno, justamente desde Sadov lo que dicen es, algo que nos demora es que no les avisan a los docentes que fecha de presencialidad van a tener sus hijos. Entonces esos docentes no pueden señalarle a la escuela en la que trabajan la disposición que van a tener. La situación es complicada. Hay varios grises, diría yo, porque por ejemplo el director general de escuelas sale a explicar que si hay síntomas se va a proceder de tal o cual manera. Yo ahora estaba preguntando a la dirección general de escuelas y esperaba la respuesta, pero no la he obtenido. Bueno, ¿qué pasa si sos docente y nexo epidemiológico de tu marido, sos docente de una escuela, tu marido se enferma, tenés que aislarte con él? Claro, porque en realidad es un contacto estrecho. Es un contacto estrecho. Digo, no se ha puntualizado, sobre eso se ha hablado del docente que tiene síntomas, que tiene que ir al médico, que le van a hacer el PCR a cargo del Estado, que no se le va a descontar el día. Pero bueno, ahí si vamos a la lógica, por contacto estrecho, ese docente no podrá seguir dictando la clase. 12 días aislados. ¿Hay docentes para reemplazar a ese en este marco, donde además tenemos muchos docentes exceptuados de la presencialidad? Algunas escuelas privadas que tienen dos docentes han dividido. Un docente a cargo de un grupo y el otro docente a cargo de otro grupo para que no se mezclen. Hay muchísimas cuestiones que me parece que van a terminar resolviéndose sobre la marcha y ojalá sea en el marco del mayor orden posible. Creo que esto va a requerir de una predisposición de todos y cada uno de los sectores. Porque viene difícil el tema. Yo creo que más allá de lo complejo están trabajando los docentes, lo hace el gobierno, los padres ponen lo suyo, los chicos tienen ansiedad. Es una situación también nunca vista. Sí, es una situación nunca vista, pero a la que de todas maneras creo que no debiéramos haber llegado dependiendo del voluntariado. Dicho esto, Sadov habla de una situación de conmoción en este momento e incluso cuando charlamos con la Secretaría General, lo que manifestaba es que estaban charlando con los delegados para ver si hacían un plenario y definían si arrancaban o no las clases. Estamos a cinco días. La escuchamos a la Secretaría General. Hay una conmoción. Todos los docentes todavía no podemos tener en cuenta cómo va a ser nuestro comienzo porque en las escuelas tampoco nuestros niños, los hijos de docentes, no sabemos cómo va a ser el cursado de ellos. Por ende, ellos tampoco pueden informar a la escuela cómo va a estar su disposición. Creo que no es que se empezó tarde, se empezaron con todas las cosas juntas y es inhumano que la directora esté haciendo la jornada y esté haciendo el plan de contingencia para el comienzo de clases. Que los docentes estén haciendo las trayectorias débiles, trabajando las trayectorias débiles y haciendo la jornada. ¿En qué momento aportábamos para ese plan de contingencia? No hay tiempo. También hay colegios privados con problemas de infraestructura. Totalmente, totalmente porque hay escuelas que no están, o sea, el edificio no es una escuela, es una casa adaptada. La vacuna tiene que estar, si bien se hizo el anuncio que se va a vacunar, que van a llegar las vacunas, pero ¿por qué no esperar a eso? Hay que evaluar el costo de este inicio y el costo de no iniciarlo, no es que no iniciarlo, retrasarlo para poder llegar a las vacunas. Para poder llegar a las vacunas, para poder llegar a tener los edificios en condiciones. Nosotros desde Sadov estamos evaluando el no inicio a clases, pero siempre sabemos que tenemos en la provincia instalado un ítem aula y estamos hablando de sueldos que empiezan de 23.500 pesos. Si el ítem aula significa 2.000 pesos, te darás cuenta que no vamos a llegar a fin de mes y la verdad que saben que es jugar con la dignidad de un trabajador. Bueno, vamos a ordenar un poco porque sabemos que es muchísima información. Por un lado el gobierno ya determinó el inicio de clases, es el próximo lunes, 1 de marzo. Eso está cerrado. El SUTE está en plenarios amenazando con no empezar las clases. Las clases empiezan, digamos. Eso está determinado ya por el gobierno escolar. Aún definir el no inicio puede suceder que no haya adhesión de los docentes, con lo cual los padres, las escuelas van a estar abiertas. Exactamente, las escuelas van a estar abiertas, que es lo que decimos siempre. Y por otro lado, la última de las cuestiones tiene que ver con los docentes privados que están diciendo que están en el análisis del mismo tema y preocupados por cómo van a llevar adelante esta tarea. Exactamente. Llegó una respuesta de la Dirección de Escuelas. Esa es la información, llegó una precisión de la Dirección General de Escuelas que estábamos pidiendo, decíamos, el docente o el chico que tiene síntomas tiene que aislarse. Lo mismo si se es nexo estrecho con un positivo. Hablábamos recién de la docente, a la cual posiblemente se le podría enfermar un hijo, un marido de COVID. Bueno, ella se tiene que aislar también 14 días y no corren descuentos, se sigue pagando el ITE en aula. Todo lo que tenga relación con COVID no implica un descuento para los trabajadores. Muy bien, muy bien explicado. Gracias, Marisol.